Y durante los próximos minutos vamos a poner en marcha una especie de experimento radiofónico. Son muchos los estudiantes de Ingeniería Industrial que se dirigen a los profesores con sus dudas y preguntas a través del teléfono o del correo electrónico. Un ejemplo es el caso de las asignaturas de teoría de circuitos. De la mano del catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, José Carpio, hoy vamos a intentar responder a algunas de las inquietudes que formulan los alumnos de estas materias a modo de consultorio radiofónico. Pues sí, como has comentado, hoy vamos a hablar de algunos aspectos o algunos comentarios de la asignatura de teoría de circuitos. Para nuestros estudiantes y aquellas personas que nos oyen, saben que normalmente en los programas solemos hacer programas casi diría de divulgación o de contar lo que hacemos en el departamento y en nuestra línea de investigación, en mi caso de Ingeniería Eléctrica, pero hoy hemos pensado hacer un pequeño experimento. Vamos a hablar o vamos a comentar algunos aspectos importantes de todas las asignaturas que tienen que ver con la teoría de circuitos, con el análisis de circuitos eléctricos que se dan en los cuatro grados que hay en la escuela con distinta profundidad, pero en los cuatro grados. Es una asignatura básica, es una asignatura de conocimientos fundamentales sobre los que se van a basar luego el resto de asignaturas en mayor o menor medida. Evidentemente, en las especialidades de Ingeniería Eléctrica, en los grados, perdón, de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería Electrónica, pues es básica, casi solemos decir que es como el abecedario lo que se tiene que saber para hacer y poder entender las restas asignaturas. Y en otras asignaturas como tecnologías, en otros grados como tecnologías industriales o mecánica, los conceptos eléctricos se ven menos, pero ya les digo que es una asignatura completamente básica para lo que es un graduado o de los grados que vienen de la Ingeniería Industrial, por eso es importante. Vamos a hablar de cinco temas en concreto y muchos de ellos, normalmente a lo largo del curso, siempre todos los años los solemos responder, pues son como las preguntas más básicas, las preguntas más de cajón. Y bueno, hemos pensado que si lo respondemos y somos capaces de hacerlo por teléfono y a veces la parte visual utilizando el libro, pues vamos a intentar aplicar esa técnica. Es decir, vamos a contar o vamos a dar esos consejos y en algunos casos donde se necesite un apoyo visual, pues utilizaremos el libro. Así que si nos están escuchando y están tranquilamente en casa, cojan el libro, la unidad de diáctica 1, porque en algunos puntos muy concretos les vamos a decir, abran el libro y busquen tal figura para poder hacer esa explicación. Así que si te parece, empezamos. Me parece muy bien. Vamos a hablar en primer lugar de los elementos de un circuito eléctrico, las bobinas acopladas magnéticamente. El primer tema es hablar de qué elementos tenemos en los circuitos eléctricos o cuáles son los criterios que tenemos. Y luego dentro de ellos los que presentan quizá más dificultad de ver qué son las bobinas acopladas magnéticamente. Primero, cuando se analiza un circuito eléctrico, lo importante que hay que tener claro son las referencias de tensión y de intensidad. Estas referencias son arbitrarias. Es decir, a la hora de analizar el circuito tú puedes poner la tensión o la intensidad, el signo que vamos a considerar como positivo para tensión e intensidad, como te dé la gana. Hay que ser consecuentes con ellos. Es decir, hay que tener en cuenta cuáles son las ecuaciones de definición de esos elementos porque de ahí estará el signo. Hay que también, según hayamos elegido de forma arbitraria esos signos, pues luego las ecuaciones que se van a utilizar en los distintos métodos de análisis, pues los signos correspondientes tendrán que ser consecuentes con estos signos. Y luego los resultados. Es decir, si te sale un resultado negativo, pues quiere decir que en realidad esa intensidad en el circuito real estaría circulando en el sentido contrario. Hay que ser consecuentes y hay que ponerlas de forma lógica. Entonces, en eso de forma lógica está la clasificación que se hace de los elementos que hay en un circuito. Son elementos pasivos y elementos activos. Entonces, las referencias que se suelen hacer en un elemento pasivo es si los dos terminales se identifican como el terminal más y menos, es decir, según la caída de tensión, pues la intensidad de un elemento pasivo va de más a menos. Y en los elementos activos, pues igual, si un terminal se identifica como más, como el terminal que tiene mayor potencial, la intensidad sale por ese término. Esos son los dos criterios para los tipos de elementos. ¿Qué elementos tenemos? La verdad es que trabajar con circuitos eléctricos es relativamente sencilla porque vamos a trabajar con siete elementos. Es decir, todo el análisis y todos los circuitos eléctricos casi diría que en la realidad se pueden representar mediante siete tipos de elementos que se consideran además como elementos ideales. Por otro lado están los dipolos, elementos que tienen dos terminales en los que están las resistencias, las bobinas, los condensadores, las fuentes que pueden ser de tensión o de intensidad y también pueden ser independientes o dependientes. Las independientes tienen un valor fijo de tensión o intensidad según sean y las dependientes, ese valor de tensión o intensidad dependen de otra magnitud que hay en el circuito. Y luego quedan tres elementos que se agrupan dentro de la categoría de cuadripolos, es decir, que tienen cuatro terminales que son las bobinas acopladas magnéticamente, el transformador ideal y el amplificador operacional. Las bobinas acopladas magnéticamente y el transformador ideal como un caso particular de estas bobinas siempre son las que plantean mayor problema. Entonces hay que contar un poco, o lo que yo creo que es más importante, las bobinas acopladas sí que es lo que introduce más problemas, que son esos dos puntitos que se utilizan en la representación. Esos puntitos, como saben, se llaman terminales correspondientes y lo importante es que tengan claro que es una característica física constructiva de las bobinas y de cómo es el acoplamiento magnético entre ellas. Hemos visto, o vamos, al abrir cualquier libro de teoría de circuitos o de electricidad, todos los elementos se representan mediante un símbolo, mediante un dibujito. En el caso de las bobinas acopladas magnéticamente esto sería, digamos, imposible porque es que hay que saber cuál es el sentido de giro de los devanados de la bobina porque ello dará lugar a la dirección del flujo y luego el circuito magnético que se cierra entre ellas. Esto sería un problema. ¿Cómo se soluciona este problema de tener este dibujo real de las bobinas? Pues mediante los terminales correspondientes. La verdad es que aunque parezca esos dos puntitos que es algo muy simple, vamos, para mí es un paso enorme porque gracias a esos puntitos podemos representar las bobinas acopladas magnéticamente como elementos de circuitos normales mediante un símbolo, mediante un dibujito y saber exactamente cómo es el acoplamento y cómo es la referencia. Para verlo mejor, abran el libro y miren la figura 224. En ella se ven tres bobinas acopladas magnéticamente y se ven esos tres puntitos que representan los terminales correspondientes. Esto lo que indica es que intensidades que entren por el terminal 1, por el terminal 2' y por el terminal 3 crean un flujo en el mismo sentido y la ventaja que tienen, si no fuera por el concepto de terminal independiente, des en cuenta que en el circuito se tendría que dibujar algo tan complicado y tan difícil de tratar como lo que aparece en la figura A, es decir, la representación real. Gracias a los terminales correspondientes se ponen. Entonces, lo importante es que los terminales correspondientes son una característica propia, física y constructiva de las bobinas acopladas. A partir de ellas, tal y como se explica en las unidades didácticas, pues ya se ponen los signos de los elementos que representan las tensiones en cada bobina con las variaciones de intensidad. El siguiente punto hace referencia a los métodos de análisis de circuitos. Los métodos de análisis de los elementos que hay en el circuito. Estas dos leyes permiten establecer dos tipos de ecuaciones o dos clasificaciones de ecuaciones. Una es que se llaman ecuaciones nodales, que se basa en la primera ley de Kirchhoff, la suma de las intensidades entrantes en el nudo es cero, y la segunda son las ecuaciones circulares que se basan en la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las tensiones en un camino cerrado es cero. La aplicación sistemática de estas dos leyes, cada una de estas dos leyes, da lugar a una serie de métodos de análisis que lo que permiten es analizar de forma sistemática los circuitos eléctricos. Las ecuaciones nodales dan lugar al método de análisis por nudos y las ecuaciones circulares al método de análisis por mallas. Lo importante es que piensen que estos métodos, que son relativamente muy sencillos, lo que permiten es, lo que he comentado, es analizar de forma sistemática los circuitos y no dejarlo un poco a la experiencia o aliarse, como a veces se hace, a poner un montón de fórmulas y de ecuaciones y luego a ver cómo se encajan y cómo se resuelven. Entonces, esta es una forma sistemática. Por eso habrán visto que en las unidades didácticas evidentemente la explicación de cada uno de estos dos métodos se hace de una forma maticial y se hace de una forma maticial, pues digamos que es un poco engorrosa, pero que lo importante es, y vuelvo a repetir, que nos permiten entender cuál es la forma de analizar de forma sistemática estos circuitos. Por ejemplo, en el análisis de nudos se obtiene una matriz que se llama IBUS, que es fundamental. Ya lo verán cuando estudien análisis de sistemas eléctricos de potencia, temas de redes eléctricas, pues que la IBUS, que al fin y al cabo es la matriz de admitancias de nudo, respecto a un nudo tomado como referencia, pues es fundamental y es el elemento que se utiliza. Bueno, he dicho que es una forma sistemática, pero de cara a los circuitos que resolvemos aquí, que tienen pocos nudos, pocas mallas, pues bueno, lo importante es, una vez que se ha entendido estos métodos o esta forma general y sistemática de analizarlos, es utilizar la escritura y la aplicación directa de estos sistemas de estos dos métodos. En los circuitos eléctricos, cuando se analizan, por ejemplo, cuando se hace el método de nudos, pues se basa en el que tenemos esta matriz, la matriz de admitancias, las variables independientes son todas las intensidades inyectadas en los nudos y las incógnitas son las tensiones de rama. Esto lo que obliga es que todas las fuentes independientes tienen que ser fuentes de intensidad. ¿Qué pasa cuando tengo una fuente de tensión? Hay que transformarla de alguna manera. Análogamente, los métodos de análisis por mallas son métodos en los que teniendo una matriz de impedancias de mallas, las variables independientes son las tensiones y las incógnitas, las intensidades. Luego, todas esas variables independientes, las fuentes independientes, tienen que ser de tensión. ¿Qué pasa si tengo una fuente de intensidad? Hay que transformarla. Para transformar las fuentes de tensión o intensidad, según el método que se utilice, hay dos formas. Una es la forma de sustituir. Saben, y hay un montón de ejemplos en las universidades didácticas, en las que se hace la sustitución de fuente de tensión en serie con una resistencia, es equivalente a una fuente de intensidad en paralelo con esa misma resistencia y viceversa. Esta es la forma más sencilla de sustituir y tener el tipo de fuente que tenemos cuando se tiene eso, fuente de tensión en serie con una impedancia o fuente de intensidad en paralelo con una impedancia. El ejemplo 4.13 del libro, y ahora abran en esa página, es un buen ejemplo. En la figura 4.23 aparece una fuente de tensión, una fuente de intensidad y una fuente de tensión dependiente. Como el método que se utiliza en el libro para resolverlo es el método de nudos, hay que transformar todas esas fuentes de tensión en fuentes de intensidad. En la primera fuente, la que está a la izquierda, esa que es 10 voltios, se hace la transformación de fuente de tensión en serie con una resistencia a su equivalente fuente de intensidad en paralelo con la misma resistencia. Sería esta fuente de 10 amperios con una resistencia de 1. Este ejemplo es bueno porque nos indica cuál es la precaución que hay que tener cuando se hacen este tipo de transformadores, y es que si en la transformación se pierde una variable de la que depende luego una fuente dependiente, de alguna manera hay que conservarla. Desen cuenta que en este circuito, en la figura 4.23A, esa fuente dependiente de tensión que hay de valor 2u sub i depende de esa i sub i, que es la tensión que cae en la resistencia de un ohmio. Al hacer la transformación que hay en el circuito de la figura 4.24, esa u desaparece, no está. Luego habrá que de alguna manera buscar una de las variables de tensión e intensidad que aparecen en el circuito de la 4.21 que siga manteniendo la u. Y en ese sentido es la ecuación de rama que hay, es decir, la tensión que hay en esa bobina, que ahora será menos u más 10, es esa u sub i se mantiene y es la que nos da el valor de la fuente dependiente. Otra forma, y es la que ya recomiendo, es que es, si por ejemplo en un análisis de nudos como era en este necesitamos fuentes de intensidad, y hay una fuente de tensión, pues directamente pongan una fuente de intensidad de valor i, una incógnita más, pero la tensión que tenía se relaciona con el resto de magnitud del circuito, con lo cual aparece una ecuación más. Es decir, no se ha modificado la topología del circuito, aparece una ecuación más, una incógnita más, pero se trabaja con el circuito que hay. Cuando ya se tiene mucha experiencia, otra de las formas, como se indica en el apartado 5 o 6 de las unidades didácticas, es modificar la geometría del circuito variando la ubicación de las fuentes. Ese es otro método, pero bueno, se requiere más práctica. Por eso les recomiendo que en caso de dudas vayan al primero, que es el que está más claro. Y sobre todo, también eviten un error. Es decir, estas transformaciones de circuitos lo que nos están haciendo es facilitar o transformar el circuito para poder aplicar uno de esos métodos de análisis. Pero luego, una vez que se tiene el resultado, tensiones intensidades en los nudos, hay que deshacer el cambio porque, por ejemplo, los balances de potencias y el resultado final hay que darlo sobre el circuito original. Profesor Carpio, ¿qué podemos decir en torno a los teoremas fundamentales en teoría de circuitos? Teoremas fundamentales que lo que hacen es, ya sabemos las dos leyes de Kirchhoff, que son las que se basarán en siete circuitos, las ecuaciones de definición de cada elemento, y luego hay una serie de teoremas que nos ayudan a utilizar o a resolver o a entender cómo funcionan los circuitos eléctricos o los resultados que hay. Los básicos, pues bueno, pues están el teorema de superposición, que ahora, pues muchos de ellos no verán la aplicación, el teorema de superposición ya verán que es una forma de resolver circuitos, pero su aplicación es muy clara cuando hay fuentes que tienen distinta frecuencia. Ya verán los que hagan teoría de circuitos 2, que cuando las fuentes periódicas son no senoidales, pues bueno, mediante una técnica matemática que es la descomposición de serie de Fourier, se pueden descomponer en una serie de señales senoidales a distintas frecuencias, que son múltiplas de una que se llama frecuencia fundamental, y entonces, pues bueno, pues por superposición se resuelven. Está el teorema de Telegen, a partir del cual se establece el volante de potencias, el de Millman, que ya lo aplicarán y su utilidad se ve en sistemas trifásicos para ver la tensión entre neutros cuando hay cargas desequilibradas, y luego hay dos teoremas muy importantes, que son el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Esos dos teoremas lo que permiten es simplificar o resumir todo un circuito, por muy complejo que sea y que sea lineal, simplificarlo desde el punto de vista, desde dos terminales, simplificarlo a una fuente de tensión en serie con una resistencia, que sea el teorema de Thevenin o el equivalente Thevenin, o a una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia, que sería el equivalente Norton. ¿Cuál es la aplicación? Imagínense ustedes que tienen un circuito muy complejo y les interesa saber cuál es la tensión o la intensidad en una resistencia que hemos colocado entre dos terminales. Se resuelve y ya está. Por el análisis o por diseño, pues en vez de una resistencia queremos poner otro valor de resistencia o otro elemento, o dejarlo a circuito abierto, pues tendríamos que volver a resolver todo ese circuito. Si solamente nos interesa lo que hay entre esos dos terminales, sería muy conveniente el poder, todo ese circuito grande que hay o que se ve desde esos dos terminales, sustituirlo o obtener un equivalente que sea sencillo. Pues ese es el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. Como se explica y como ustedes saben perfectamente, para resolver o para obtener el equivalente Thevenin-Norton hay que analizar tres circuitos. Uno es obtener la tensión que hay entre los terminales dentro de los que se hacen el equivalente a circuito abierto, sería un circuito, otro es cortocircuitar esos terminales y ver la intensidad, y sería la intensidad del equivalente Norton, y luego hacer la impedancia equivalente. La impedancia equivalente, que es un poco más complicado, se obtiene utilizando el circuito original del que se está haciendo el equivalente, pasivar las fuentes, es decir, todas las fuentes independientes, esto es importante, independientes se hacen cero. Las que son dependientes se siguen dejando dependiendo de sus valores. Y viendo la tensión, la relación que hay entre la tensión y la intensidad entre ese terminal, pues es como se obtiene el equivalente Thevenin. He dicho que hay tres, o hay que resolver tres circuitos, en realidad para obtenerlo habría que resolver dos de ellos, porque la relación que hay, pues ya lo saben, la tensión al circuito abierto, o la tensión que se obtiene al circuito abierto, es igual a la intensidad en cortocircuito por esa impedancia equivalente o impedancia Thevenin. Obteniendo dos, el tercero sale. A veces nosotros, pues ya verán los problemas cuando han hecho las pruebas de evaluación a distancia, siempre se dice comprobando los resultados, eso quiere decir, hagan los tres y comprueben que se verifica esa raya. Otra cuestión importante es la relativa a los circuitos en corriente alterna. Recordar que corriente alterna son circuitos en los que la excitación, fuente de tensión o fuente de intensidad, varían en el tiempo según una función senoidal, según una función seno o coseno. La forma de analizar estos circuitos es la siguiente. Estas funciones senoidales varían en el tiempo y este tipo de funciones se pueden representar mediante fasores. Fasores son vectores que giran en el plano con una velocidad angular omega, siendo omega la pulsación de esa función senoidal. En circuitos en los que todas las fuentes están a la misma frecuencia, tienen la misma pulsación, pues estarían, todos esos fasores estarían girando a la misma velocidad y los desfases entre ellos se mantienen. Luego, bueno, pues el siguiente paso es de fasores, sería vamos a parar esa velocidad porque lo que nos interesa son los desfases, la separación que hay entre cada uno de los dos vectores. Con lo cual tenemos un conjunto, un sistema en alterna, se puede representar mediante un conjunto, las tensiones e intensidades, mediante un conjunto de vectores que tiene un desfase de serie entre ellos. ¿Cómo se trabaja con vectores? Números complejos. Es decir, los circuitos de corriente alterna, la gran ventaja que tienen es que algo en teoría tan complejo como fuentes y variables que varían en el tiempo de forma senoidal, se pueden analizar perfectamente y se analizan mediante números complejos. Todo lo que hemos visto de estos métodos de análisis y de teoremas y algunos nuevos son aplicables a la alterna con la única precaución de que si en continuo eran números escalares, ahora son números complejos. Por eso, muchísima precaución, pues están trabajando con números complejos. Un error grave es no darse cuenta de ellos. Es decir, ahora mismo en alterna, imagínense un nudo al que llegan tres ramas, por dos de ellas, por cada una de ellas, llega una tensión, una corriente de valor eficaz dos amperios, pues la que sale por la tercera, lo más probable es que ya no sea cuatro. Es decir, no se pueden sumar magnitudes escalares, son vectores, magnitudes vectoriales, números complejos. Como hemos dicho, todo lo dicho hasta ahora es aplicable, todos los teoremas y luego ya verán que hay otros nuevos conceptos debido a esta parte de tener que trabajar con números, con magnitudes complejas. Se aparece la impedancia, ya verán que potencia, aparte de potencia activa, pues hay más tipos de potencia, la aparente, la reactiva y la potencia compleja. Conceptos como coseno de fí, es decir, ya nos vamos acercando gracias a la corriente alterna a lo que son los sistemas de transmisión o de utilización de la electricidad habituales en ingeniería. Lo importante y yo creo que no merece más la pena hablar de corriente alterna es que se está trabajando con números complejos. Tengan mucho cuidado con números complejos. Y luego, todos esos números complejos, como he dicho al principio de este párrafo, se pueden representar por vectores. Eso es lo que se llama diagrama vectorial de tensiones intensidades. Este diagrama vectorial de tensiones intensidades, que es representar esos números complejos, la magnitud de cada tensión y cada intensidad en un plano mediante vectores, no es solo un resultado. A veces, a veces, y en circuitos simples, puede ser la forma de resolver el circuito. Trabajar con números complejos cuando hay incógnitas en alguna de estas variables, pues a veces hace que sea complicada porque tienes que tratar con partes imaginarias, partes complejas y en cuanto empiezas a operar se complica. Muchas veces, viendo cómo es el circuito, qué elementos son el circuito, se puede estimar o se puede hacer una previsión de cómo va a ser al menos la forma que va a tener el diagrama vectorial y ese diagrama vectorial por trigonometría muchas veces permite resolver problemas que analíticamente serían complejos. ¿Y si hablamos de circuitos trifásicos? Todo esto que nos ha ido llevando, que hemos empezado por los elementos de los circuitos, los circuitos, método de análisis, alterna, nos lleva a lo que son los sistemas trifásicos, que es, digamos, lo más importante desde el punto de vista de un ingeniero. Son los sistemas que utilizamos y que vamos a encontrar cada uno en nuestra casa y siempre. Un sistema trifásico son tres tensiones exactamente iguales en módulo, en amplitud, con la misma frecuencia pero que tienen entre sí un desfase de más o menos 120 grados. Conceptos importantes en sistemas trifásicos. La secuencia de fases. La secuencia de fases lo que indica es cómo se suceden cada una de esas tres fases, es decir, para una de ellas cuál es la que está retrasada respecto a 120 grados y cuál es la que está adelantada a 120 grados. Solamente hay dos sistemas de fases. Imagínense, y siempre se pone el ejemplo, tres personas jugando a las cartas en una mesa circular sin ningún tipo de referencia, ¿de cuántas formas distintas se pueden sentar? Pues fijada una solo se pueden sentar de dos maneras, que los otros dos estén una a su derecha y otra a su izquierda o al revés. Pues aquí es exactamente lo mismo. Entonces, se dice que la secuencia de fases es directa cuando denominando a las fases ABC o RST para una de ellas la siguiente está a menos 120 grados y la última a más 120 e inversa en el sentido contrario. Otro concepto importante para que vamos a ver son cómo se pueden conectar esas cargas y esos generadores, esos trifásicos que ya les digo tienen los generadores trifásicos, la misma tensión en valor eficaz, la misma frecuencia, pero esos desfases de más o menos 120 grados. Pueden estar en estrella o en triángulo. Se dice que están en estrella cuando tienen un punto común y quedan tres terminales libres y en triángulo cuando están conectados los terminales uno a continuación de otro formando un triángulo y cada uno de los vértices del triángulo sería la parte que sale al que se conecta al sistema mediante líneas pues ya se van conectando generadores y esto. Tema muy, muy importante y que llama y que es simple pero que da lugar a muchas inconfunciones. Los conceptos de magnitudes de fase y magnitudes de línea. En los sistemas trifásicos se habla de magnitudes de fase y magnitudes de línea. la tensión de línea es la tensión que hay entre dos líneas entre dos fases. La tensión de fase es la tensión que hay entre cada fase y el punto neutro. La tensión de línea siempre es raíz de tres veces mayor que la tensión de fase. Intensidades. Intensidad de línea es la intensidad que circula por cada una de las tres líneas desde un generador hacia una carga. La intensidad de fase por analogía es raíz de tres es una magnitud que es raíz de tres veces más pequeña que la intensidad de línea y no tiene una visión genérica. Esos son los conceptos de magnitudes eléctricas de fase y de línea. Luego otra cosa es cómo según estén conectadas las cargas o los generadores esas magnitudes cómo se ven en esos generadores. Piensen muchas veces y el error que les decía es que hay muchas personas que asocian estas magnitudes a las cargas o a cómo estén conectadas y eso no puede ser. Piensen que en un sistema eléctrico habrá muchas cargas conectadas en triángulo muchas cargas conectadas en estrella y por lo tanto esas magnitudes no se pueden asociar a las cargas. Vayan y es la última vez que vamos a abrir el libro a la figura 12.5. Ahí tienen una conexión 12.5. En el A tienen una carga conectada en estrella y en la B en triángulo. Entonces en la carga conectada en estrella la intensidad de línea que está representada como I sub n coincide con la intensidad en la fase de la carga. La tensión de línea sería raíz de tres veces mayor que la tensión que sería la tensión que hay entre A y B es raíz de tres veces mayor que la tensión de fase o que hay en la tensión en la fase de la carga que sea la tensión por ejemplo que hay entre A y el punto neutro. Aquí la intensidad de fase no se puede visualizar no hay ningún elemento en el que será la intensidad de fase. Vamos al otro tipo de carga que es una carga conectada en triángulo. La tensión igual que antes la tensión de línea es la tensión que hay entre A y B entonces la tensión que hay en cada fase de la carga es la tensión de línea. La tensión de fase la tensión eléctrica de fase aquí no se puede representar porque no hay un punto eléctrico no hay un punto neutro perdón no se puede visualizar. La intensidad de línea es la intensidad que entra por cada línea y aquí sí que se puede visualizar la intensidad de fase que es la intensidad que está circulando por cada una de las fases que es raíz de tres veces más pequeña que la intensidad de línea. Por eso es importante los conceptos de fase de línea son conceptos físicos son conceptos eléctricos y siempre tienen la relación de que las magnitudes de línea son raíz de tres veces mayores que las intensidades de fase. Luego según en cada caso particular según cada carga y cada en particular según estén conectadas ya esas relaciones esas magnitudes esa relación con las magnitudes de intensidad y tensión que hay en cada fase en cada elemento físico de esa carga o de esa línea. Y pues bueno y a partir de ahí ya es teniendo esto claro pues ya trabajar con sistemas trifásicos es trabajar igual que en sistemas de corriente alterna teniendo en cuenta esos desfases de más o menos 120 grados. Todas las cargas en estrella y en triángulo se pueden transformar en su triángulo estrella equivalente lo que nos permite utilizar o obtener circuitos monofásicos equivalentes y entonces es un circuito como en alterna. Todo lo que dijimos de diagramas vectoriales en los circuitos de corriente alterna es mucho más importante en los circuitos trifásicos. El visualizar o el ver cómo están las fases utilizando ese diagrama vectorial, esa representación es muy importante para resolver el circuito y ya poco más. Con eso se mete. Por eso hay que tener en cuenta y tener muy claros esos conceptos y sobre todo los conceptos que les he comentado de magnitudes de fase y de línea y de secuencia de fases. Visto esto y la verdad es que se nos ha echado el tiempo encima porque evidentemente el objetivo no era resumir la asignatura en media hora porque daría para mucho más conclusión de esta asignatura. Es una asignatura que es básica o estas asignaturas de circuitos son básicas, es el ABC, de cualquier tema eléctrico, máquinas, sistemas, instalaciones, cualquier cosa eléctrica, su herramienta de trabajo, sus letras, su gramática, digamos, es la teoría de circuito. Es una asignatura eminentemente práctica, se basa, digamos, en resolver o en entender problemas, pero lo que quiero que tengan muy claro es que para resolver estos problemas y para entender la asignatura hay que tener muy bien entendidos y tener de forma muy sólida todos los conceptos teóricos. Es decir, por eso, aunque es una asignatura eminentemente práctica en cuanto a su aplicación, es una asignatura que hay que tener muy claro y hay que saber y dominar esos conceptos teóricos. Por eso, a veces es triste ver que hay alumnos que intentan aprender o prepararse la asignatura a base de resolver problemas. Eso no es la forma. La forma de poner, les puedo prometer que desde el punto de vista de profesores, la capacidad que tenemos de poner problemas distintos es tan sumamente grande que sería imposible aprenderse todos los tipos de problemas que tiene que haber. Por eso, entiendan y aprendan y conozcan y tengan muy claros esos conceptos básicos, esas herramientas de análisis, esos conceptos, lo último, hemos hablado de magnitudes de fase y magnitudes de línea en los sistemas trifásicos, cómo se resuelven los teoremas, ténganlo muy claro y si lo tienen claro todos esos conceptos teóricos, les prometo que luego el resolver problemas es algo que, bueno, que con poquitos y con la práctica se hace. Les animo a cogerle cariño a esta asignatura, es fácil cogerle cariño porque es muy bonita, a pesar de los dos ladrillos que son las unidades didácticas, que son unos libros un poquito gordos, algún día creo que las podremos cambiar, pero de verdad es un grupo de asignaturas muy muy bonitas y sobre todo porque es que es la puerta de entrada a todo lo que es la electricidad en la electrónica. Si no saben teoría de circuitos les diría que, entre comillas, se olviden del resto. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta...